¡Portem, bitch! ¡Chao! O cosas que son muy típicas Y no os gusta Que os sucedan A mí en este caso particular Bueno, en el vídeo anterior Recibí muchas quejas Precisamente de esto que vais a ver ahora Bueno, esta jugada que me hace Mi rival, se mete dentro del área Hay un penalti Que no digo que no sea penalti Pero que yo no he hecho, ¿vale? Lo ha hecho el juego solo, yo no he hecho nada, no he tocado nada Bueno, el balón acaba dentro de la portería 1-0, gol, minuto 13, ¿vale? Pero bueno, eso no es lo de menos, ¿vale? Porque los partidos siempre se pueden remontar Eso siempre lo he dicho, ¿vale? Vamos perdiendo tan solo 1-0 Pero se pueden remontar, ¿cómo? ¿Sabes? ¿Cómo? O sea, si el rival nos deja jugar Vais a ver, bueno Los jugadores actúan solos, ¿eh? Esta falta es un claro ejemplo, ¿vale? Él me coloca jugadores debajo de los palos Habilitando el fuera de juego De hecho, uno de mis jugadores se va a quedar Totalmente solo, ¿vale? Y yo con el pase raso potente Le voy a intentar el balón Dirigirlo hacia él Pero a la hora de cargar yo la barra Los jugadores del rival Automáticamente No lo cubre él el pase, ¿vale? Cubren ese pase, ¿vale? Y me dejan sin la oportunidad De meter gol Porque si la lanzo Seguramente la saque Se ha colocado un jugador debajo de los palos Así es que Te crea un poquito de impotencia Todo ese tipo de bugs O de, bueno, de cositas Cada uno juega como le da la gana Pero este chico Ya habéis visto que en cuanto me ha metido gol ¿Vale? Lo único Lo único Que hace es Despejar el balón Sin intención de jugarlo ¿Vale? Para mí es un fútbol Guarro Un fútbol aburrido Esto es un juego ¿Vale? Y sirve para jugar al juego No para Ganar ¿Vale? O sea Desde mi punto de vista ¿Vale? Cada uno tendrá el suyo A mí esto Esto de De que un equipo Se encierre En el fútbol real Mira, me parecerá muy bien ¿Vale? Es normal Se están jugando mucho dinero Las ocasiones además No solo es eso Sino que No hacen Que el equipo rival Digamos Pierda algún O sea Que cuando Cuando le encuentras el hueco Para tirar Ya habéis visto Las ocasiones tan claras que he tenido Y esto es footdrap ¿Vale? O sea Estamos jugando con jugadores Con unas medias Muy altas ¿Vale? Como para fallar Dentro del área Prácticamente A punto de penalti O incluso más cerca ¿No? Con ellos Me parece bastante ridículo Y el rival Estáis viendo Estáis observando Que no pretende jugar En ningún momento Ni siquiera al contraataque Lo que hace es Despejar el balón Donde no hay nadie ¿Vale? Para perder tiempo El mayor tiempo posible Yo para mí Esto es una de las cosas Que hacen que el juego No sea divertido ¿Vale? Te aburres mucho O sea No se trata de que No se trata Ni de que Claro El rival No está haciendo Trampas ¿No? O sea No hace trampas Porque Lógicamente El juego lo permite Y si el juego lo permite Pues no se le puede acusar De tramposo Pero Pero Hombre Un poco guarrete Si que es La verdad O sea Si estás viendo esto Chaval Enhorabuena por la victoria Con ese triste gol de penalti Ya estáis viendo lo que me hace ¿No? Luego además Si intentas Quitarle el balón Pues Falta ¿No? Porque es práctica Es que es muy difícil Quitarle el balón No digo que no se pueda ¿No? Pero Pierde muchísimo tiempo El rival así ¿No? Y lo va a hacer Todas las veces Que Que yo considero oportunas O sea Todo el rato Constantemente Y durante todo el partido Que ya habéis visto Que desde el minuto Digamos que Bueno Desde que me ha tirado el gol Ya empezó con los despejes Y en esta segunda parte Pues desde el minuto 45 Ya pues Se pone a proteger el balón Y a despejar Por supuesto En cuanto se siente un poco acorralado Pum Despeje para arriba Sin intención ninguna Repito De De montar una contra Entonces Yo pienso que este tipo de cosas La jugabilidad Acaba siendo un auténtico mojón Precisamente Por ese tipo de cosas ¿Vale? Porque su Había un chico que decía Que si mantenías Pulsado el gatillo Protegiendo el balón Eh Si el jugador O sea Porque eso Bueno No me parece mal En si ¿No? Pero claro Abusar de eso Si me parece mal Me parece muy triste Penoso y lamentable ¿No? Eh Si el chico decía Que si mantienes Ese botón pulsado Debería de bajarte La estamina Muy rápidamente Y de esa forma Que tu jugador se cansara ¿Habéis visto mi portero? Madre mía El retraso Entre otras cosas También está Lo del tema del portero Que bueno Hablaré más adelante Sobre eso Haré un vídeo Hablando de más temas Con ejemplos Me gusta poner ejemplos ¿Vale? Para que sepamos De lo que estamos hablando Pero vamos Lo de Este partido Yo creo que es un claro ejemplo Pues para que La gente Yo creo que La mayoría ¿Vale? Porque siempre Mira Siempre luego te viene uno Y te dice Joder Ren Como lloras Hostia No quiero ni pensar Si le hicieran a él Esto que me están haciendo A mí ¿Cómo se cabrearía? ¿Vale? Porque seguro que hasta Llegaría a romper un mando Yo personalmente Pienso que soy una persona Bastante tranquila Yo no me molesto Ni siquiera En mandarle un mensaje A este chico ¿Vale? No soy quien Para insultarle Tampoco O sea Me parece más No sé Como para insultar más Al creador Al creador del juego No al creador del juego Porque en realidad El juego Siempre lo he dicho ¿Vale? Es un juegazo Sino A que no arreglen Este tipo de cosas Y no se nos escuche A los jugadores ¿Vale? Lo mismo que yo hago vídeos Pidiendo a la gente Pues que me dé su opinión Sobre que cambiaría O dejaría de cambiar ¿No? O quitaría O suprimiría cosas O añadiría cosas EA Sport Debería hacer lo mismo Y después escuchar A la gente Que no lo hace Hace lo que les da la gana O sea La gente le pide Equipaciones para modo club Y a la gente de modo club La tiene abandonada La gente le pide Por ejemplo Pues que los sobres Sean más baratos Por ejemplo Tampoco va a hacer caso en eso Lógicamente perdería dinero Si la gente le pide Que el juego Sea más lento Tampoco hace caso en eso O sea Da igual Nos mete en fútbol femenino Y bueno Pues el modo carrera ¿Vale? Este partido Es un remembering the match De Del partido España-Croacia Algo así Podría O sea República Checa Perdón Algo así Podría ser Bueno No lo sé Pero es que La verdad es que es bastante lamentable Es que ni siquiera Ni siquiera Los jugadores de la República Checa Podían aguantar el balón De la manera En la que lo están haciendo En la que lo está haciendo aquí el amigo ¿No? Es ridículo este modo de juego ¿Vale? Y bueno Yo creo que este es un claro ejemplo Para Para que se premie O sea El lema de De FIFA Era Play Beautiful ¿Vale? Y el mío era Bueno Mi contra era Pero si no me dejan No me dejan jugar bonito ¿No? Porque Porque en vez de que Pues mis jugadores Ganen más confianza A la hora de dar un pase Y demás No Es todo lo contrario Y el rival Te acaba ganando un partido Así que no Es que no lo No le encuentro lógica Por ningún lado Porque repito Esto no es fútbol real ¿Vale? Esto Es un juego Y sirve para jugar Y divertirse ¿Vale? Bueno Hay a ellos Con los que quieran ganar Hay a ellos ¿Vale? Yo desde luego Me aburre mucho jugar así Y creo que el rival Mío también Se habrá aburrido Enhorabuena por la victoria Chicos Nada más Dejarme en los comentarios Lo que pensáis De este partido Un saludito Chau 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 chau